Más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los locos nuevos Como el primer día de un sentir primero, como el alfadero de mi fantasía Con la algarabia de un tamborilero, y el que mira a usted de una letanía Como el primer día, te sigo queriendo Te sigo queriendo valga la osadía, la garantía de mis pobres sueños Es decir, empeños, porque todavía sigue el alma mía creyendo Como siempre, como el primer día, como el primer beso, y el primer exceso de melancolía Como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía Como el primer día, te sigo queriendo Te sigo queriendo, si no lo diría Sé que no podría con mis sentimientos Lo que llevo adentro, se convertiría En una jauría de remordimientos Como el primer día, te sigo queriendo La estrella y el viento de mi clavecilla Mi filosofía, mi apasionamiento Mi mejor acento Mi soberanía Como el primer día, te sigo queriendo Miyo, como el kolejero Diamond Como Como Me queremos más Cada día me acabo Bueno, yo también Esto Bueno, ustedes saben que cuando uno gana un poquito de fama